este podcast es hecho posible por personas como usted vaya a luisjobel.com y apoye por medio de Patreon o Paypal para seguir con programas como este no se olvide de comentar y compartir este blog con sus amigos y así también apoyar a luisjobel.com gracias un saludo muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es Luis Alberto Jubel desde Australia trayéndole una reseña más o la segunda parte de la reseña del capítulo 7 del libro de N.T. Wright conocido o de N.T. Wright como se diría en español conocido el verdadero pensamiento Pablo en español y What's the whole really said o lo que San Pablo dijo de verdad en inglés lo cortamos en dos porque ya era más de una hora lo que estamos hablando porque hicimos una muy larga introducción así que buenos días desde acá le habla Jean Paul el panelista de este programa y vamos a continuar con este capítulo tan interesante tan controversial y a la vez que hemos visto que se nos ha alargado un poco el tema de conversación si bueno conversar es bueno siempre yo a mí no me molesta solo que aquí en Australia son las 12 y 3 del sábado 12 de la noche y con 3 minutos del sábado y en Jean Paul que horas son allá en Chile no acaso las 10 y 3 pero alguna vez que en estas grabaciones te toque a ti mantenerte despierto siempre me toca a mí estar de noche ah pues ya para que vean que ahora ahora con bebé ya es distinta la cosa para que vean que Jean Paul puede mantener raíces de amargura ahí está necesito la fe para ser justificado si no pero vos tenés un bebé yo tengo 4 bebés mi bebé mi segundo bebé va a cumplir el domingo mañana tu bebé es tan grande va a cumplir 19 años mi bebé tu bebé es tan grande mi segundo bebé y mi otro bebé mi otro bebé tiene 22 y los próximos bebés en octubre cumplen 8 y 13 años así está bueno ya sabes tienes que amarlo a quien a tus bebés ah claro pues ni modo no tengo para donde los bebés en el capítulo anterior terminamos no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer no hay adulto ni joven ni niño no hay demócrata ni republicano sino que son todo uno en Cristo Jesús si pues no hay no hay no hay comunistas ni pinochetistas nada no hay nada y eso y eso es bien importante que en Cristo todo se todo todo cae todo tiene que ser rechazado y por eso somos un solo pueblo un solo pueblo con un solo señor un solo autismo una sola fe un solo espíritu un solo espíritu y una sola confesión Jesús es el señor Jesús es el señor esa es la confesión que si crees en tu corazón que no que si confiesas con tu boca que Jesús es el señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos más si crees que está el señor en la hostia o en el pan más si crees en la en la doctrina de la gracia más no no eso no existe solo hay tenemos que quedarnos en lo que la palabra dice no en lo que nuestras tradiciones dicen aún en mi tradición bautista en el podcast pasado eh eh critiqué mi tradición bautista también porque hay cosas que no son eh bíblicas son simplemente tradiciones una cosa que me me recuerdo John Paul y aquí estoy en en los hombros de gigantes de de Cal Bar que también es odiado por muchos pero o amado por otros eh Cal Bar decía él criticaba la tradición de él que era reformada y criticaba el bautismo de niños que no lo miraba como justificado en la fe digo justificado por medio por medio de la escritura el bautismo de niños si bautizaste a tu niño yo por por supuesto por si acaso por si acaso no no pues yo soy creado bautista ah si yo soy creado bautista pero lo presentaste siquiera eh si porque es una tradición mi mamá pero para hablar de esto no lo veo como algo obligatorio si como para hablar de esto mi mamá dice que nosotros me dijo el jueves y yo la llamé mi mamá vi en Estados Unidos en Seattle mi mamá ha sido bautista del sur toda su vida y y ella me dice no me dice nosotros bautizamos nosotros presentamos a los niños en la iglesia porque Jesús fue presentado en el templo también le digo mamá en Lucas dice que Jesús fue presentado para dos cosas para la para el sacrificio que se tiene que dar y lo circuncisión a nosotros nos circuncidan nosotros no nos circuncidan cuando nos presentan en la iglesia es eso el concepto de presentar a los niños claro John Paul no viene de la Biblia no viene de la Biblia sino que viene de la iglesia de Inglaterra y la iglesia de Inglaterra que es lo que hacían ellos ellos tenían un ritual la a la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra también se conoce ellos tenían un ritual en el cual después de que la mujer daba luz se hacía un pequeño culto en la iglesia después de que pasaban los 40 días que usualmente la dieta que le dicen llegaban a la iglesia para purificarla o para que se recobre la mujer ahora dicen para que se recobre desde su parto porque ahora hay mujeres que a los 3 días salen como que sin nada después del hospital entonces lo que pasó fue de que llegaban a la iglesia y hacían un pequeño ritual dándole gracias a Dios porque la mujer salió bien y el niño también sobrevivió porque recordemos que la mortandad en aquellos tiempos para dar a luz era muy grande entonces vinimos nosotros los bautistas y como nuestros primeros Thomas Helgeus y John Smith o Smythe como lo quieran pronunciar ellos dos eran ex pastores anglicanos por lo tanto ellos agarraron esa cosa y después todos los cuando lo llevaron para Estados Unidos y ahí toda la gente lo empezó a hacer tanto metodistas y bueno la tradición creció la tradición creció fue la influencia bautista gloria a Dios que en otros y en el nuevo testamento eso tiene que ver con uno los 8 días de la circuncisión y luego creo que los 40 días tenía que ver con una ofrenda que presentaba la mujer para purificación por haber dado a luz pero mi mamá no tiene relación no tiene relación alguna esos textos bíblicos con la la tradición que se ejerce el día de hoy pero mi mamá me decía pero aquí arriba en el encabezado dice la presentación de Jesús si mamá pero ese encabezado no es parte de la Biblia eso es algo para ayudar al lector para que todos oigan exacto para que todos oigan exacto eso no es inspirado amigos oyentes no es inspirado simplemente son cosas para ayudarles igual como en la Reina Valera casi todos los salmos tienen un encabezado tienen un título y el verdadero título hay salmos como el de ahorita Vila Vila y en el Salmo 96 no tiene título dice aquí en la Reina Valera canto cántico de alabanza yo no sé si lo puedes ver en tu en tu Vila de las Américas John Paul el Salmo 96 tengo una Biblia de la América tengo una Biblia de la América sin los títulos entonces no tiene título la Biblia de las Américas porque la Biblia de las Américas no pero nada tiene título ah entonces esto sirve si bueno y tampoco hay versos ni capítulos eso también fue un agregado posterior si claro eso sería un buen podcast que hiciéramos nosotros si entonces a veces para volver entrando ya el tema de la justificación y right muchas veces esto es texto bíblico muchas veces pueden quedar cortados por ciertos versículos o capítulos donde no debiesen haber sido cortados o a veces uno puede tomar fuera de contexto esa porción un versículo específico sin leer el contexto exacto del texto mismo porque si no me recuerdo Estefanos es uno de los que les puso los versículos a la Biblia y Estefanos cuando andaba poniéndole andaba de predicador en Inglaterra y andaba a caballo y ahí es donde andaba poniéndole los versículos así que no no podemos confiar que no podemos morir por citar mal un versículo porque el versículo está puesto por hombre no puesto por Dios una última cosa John Paul pero esto yo sí sé para terminar esta cosa de los salmos y de los títulos puedes ver el salmo 98 por favor el salmo 98 que dice el encabezado porque ese sí va a tener encabezado dice va a tener título de parte de inspirado por Dios que dice el salmo 98 alabada al señor por su postura no no arriba de eso arriba de eso dice salmo solamente salmo sí salmo entonces salmo punto sí en la reina valera le pone alabanza por la justicia de Dios pero eso no es eso no es el título que encontramos en el texto hebreo simplemente el título que la reina valera le pone para para resumir de qué se va a tratar el salmo pero en realidad el título es salmo eso es lo que en el salmo y en el salmo 100 hay otro título y cómo dice ahí John Paul en el salmo 100 deja ver dice salmo de acción de gracia exacto en el salmo 92 me llama la atención que dice la reina valera le pone su título alabanza por la bondad de Dios pero en el título de la biblia dice salmo cántico para el día de reposo entonces esas son las cosas que dice tenemos que tener cuidado que si ayuda el pequeño resumen o como lo que pasó en el caso de mi mamá ayuda para decir el día que el señor fue presentado pero tenemos que leer el texto para ver lo que dice el texto y como dice John Paul no no habían versículos no habían capítulos todo esto esto nos ayuda a nosotros pero por 1500 años los cristianos leyeron la biblia leyéndola no tenía capítulos no tenía versículos no tenía nada de eso esa es una muy buena introducción para lo que viene y podría ser muy bueno también para un podcast un podcast siguiente un tema que a mí me gusta la historia del canon así que podríamos ahí hacerlo una promesa pero ahora tenemos que ahora tenemos que verlo del capítulo de si no se nos va a alargar tenemos programa de una hora y media ok vamos a ver es 1 Corintios 1.30 dice en el capítulo anterior yo si vos puedes leer el 1 Corintios 1.30 John Paul yo voy a leer el 2 Corintios 5.21 donde Wright habla acerca de también de lo que se entiende del orden de la salvación Ordus Salutis 5.21 la palabra en latín para decir eso a veces uno habla dice Ordus Salutis pero la gente no entiende lo que significa esa palabra es que nos gusta que la gente oiga que nosotros sabemos latín no sabemos latín yo no sé tanto latín bueno 5.21 5.21 dice así al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él y este término que estudiamos la pasada que es el término justicia de Dios si es un atributo que Dios es que hace o que él es mejor dicho o si es lo que él es una condición una condición que es su justicia al pacto al pacto y yo me recuerdo que uno de los profesores del Nuevo Testamento cuando estudié en el seminario bautista que fue después del seminario anglicano siempre me en la Reina Valera a él le gustaba de que la justicia de Dios es hay veces que denota no entra en detalles pero hay veces que denota que es el concepto que ahora se está debatiendo que si esa justicia es justicia que eso que si es un acto o si es un como dijiste John Paul una condición de Dios una condición de Dios un atributo de Dios exacto entonces eso es lo que vemos entonces ahora vamos a tener en primer Corintios 1.30 John Paul la Biblia de la América dice más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención en la nueva versión internacional la Biblia de las Américas y la Reina Valera revisada dice justificación Dios habla hoy dice justicia dicen se están tratando tratando de usar los dos términos justificación o justicia y aquí pongo yo Ordum Salutis Wright apunta ciertos problemas con el concepto de imputación aquí comienza ya la el problema nuestra pelea nuestra pelea dice es el único pasaje que conozco en el que algo llamado como la justicia imputada de Cristo expresión que aparece más en el pietismo y la teología de después de la reforma que en el Nuevo Testamento podría encontrar cierta base pero si usamos este texto para hablar de la justicia imputada tendremos que hablar también de la sabiduría imputada de Cristo la significación imputada de Cristo la redención imputada de Cristo y aquí Wright tiene toda la razón porque solo el protestantismo solo se ha enfocado en una sola palabra en ese en ese texto y lo voy a leer en la en la Reina Valera completamente 1 Corintios 1.30 1.30 1.30 1 Corintios 1.30 dice así 1.30 dice por más por más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención son cuatro cosas que están pasando pero el protestantismo usualmente solo se ha hecho solo vención de uno ¿cómo lo ves ahí John Paul? No, yo veo que claro si tú lo tomas solamente como este el versículo que puede hablar de la justicia imputada claro tendría ese sesgo de no hablar de la sabiduría imputada y de la transformación imputada ahora es interesante que aquí Grace tampoco ve como como este dentro de su como visión entraría porque ¿cómo se explica este texto de la justificación frente a la idea de que tiene que ver con la pertenencia al pacto? o sea ¿cómo Cristo se hace justificación y eso nos da sentido a que esto signifique que el ser humano está dentro del pacto por medio de la fe? igual por decirlo así y para ser justo no calzaría en ninguna de las dos visiones e interpretaciones del tema de la justificación y después entonces entramos a Filipenses donde él toma más ahí se despliega más y acá puede ser más claro en en este texto de Filipenses y vamos a leer todo el texto del 3 del 2 al 11 vuelvo a leer yo y John Paul te preparas en el 2 del 2 del 5 al 11 que es algo bien John Pauliano dice cuidado de los perros cuidado de los malos obreros cuidado de la falsa circuncisión porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne aunque yo mismo podría confiar en la carne si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne yo mucho más circuncidado a la octavudía del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible pero todo lo que para mí era ganancia era ganancialo dice aquí una vez más yo creo que aquí hay un un taifo o era ganancia lo estimado no está mal puesto así que simplemente lo han puesto junto ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede Dios sobre la fase de la fe y conocerle a él el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de los muertos Ray contrasta Filipenses 3 12 11 y lo interpreta que hay que despojarse de algún beneficio que tengamos étnico económico o social ya no hay nada que en Cristo nos hace más que uno o el otro y eso es algo que como lo vuelvo a repetir aquí en Australia y también en Estados Unidos yo no sé como en Chile en Sudamérica me imagino que sí en el tiempo de la colonia haber sido igual que los españoles tomaban un cierto superioridad espiritual con los nativos no no o sea tengo entendido que fue así pero no te puedo asegurar 100% no sé hasta qué punto de un mito hasta qué punto de verdad quizá tengo pensado que sí tengo pensado que sí me acuerdo que San Bartolomé de las Casas él fue el primero y mientras San Bartolomé de las Casas estaba quejando de la injusticia que la iglesia católica romana o mejor dicho aquellos que la llevaban a América estaba él estaba protestando contra eso contra la justicia Lutero estaba protestando contra otra injusticia allá también allá en cómo se llama en Europa o sea que no había yo eso lo leí de un lo leí parece que hasta lo imprimí de un etiólogo no de un historiador mejor dicho latinoamericano y que él dice de que la reforma el concepto de la reforma de la injusticia que estaba pasando no solamente se puede se puede decir de Lutero sino que que también estaba en San Bartolomé de las Casas solo que el impacto que tuvo Lutero fue porque él estaba en el continente mientras que San Bartolomé estaba en el nuevo mundo y por lo tanto lo que él quería reformar no llegó a mucho solo una cosa para decir bueno Cristo se menciona más de como una media más de una media docena de veces justificación solo una vez el énfasis debe ir donde Pablo lo apunta y esto está al pie al pie al pie de la el punto central dice de página 132 el punto central de esta última es sin duda alguna Cristo duda alguna Cristo y no la justificación del texto de lo que acabamos de leer de Filipenses 3 del 2 al 11 que Jesús es el punto como bien indica el número de veces que se menciona a ambos Cristo más de media docena la justificación solo una vez entonces nosotros estamos poniendo más énfasis según Wright en la justificación y no el suficiente énfasis en Jesús claro en el 9 donde dice ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la fase de la fe aquí lo que está diciendo es que en todo este contexto el énfasis es Cristo como parte del 9 y ser hallado en él y no solamente esa justicia que procede de Dios sobre la fase de la fe que ahí también uno podría hablar de una justificación como veíamos en el texto anterior de una justificación imputada es decir una justicia que viene de Dios sobre la fase de la fe que se puede tomar de ahí entonces Wright dice que aquí no está hablando tanto nuevamente de cómo entrar sino de dónde estás por eso ser hallado en él en Cristo entonces dice en primer lugar se trata de un lenguaje de membresía a la justificación entonces lo que ha rechazado primera mitad del versículo 9 no es una justicia moralista o de esfuerzo humano sino el estado de membresía que tienen los judíos ortodoxos mediante el pacto del 9 dice así dónde está el 9 el 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino de la que es por la fe en Cristo la justicia que procede Dios sobre la base de la fe en segundo lugar dice en la página 133 en medio de casi en segundo lugar el estado derivado del pacto del que ahora disfruta Pablo es un regalo de Dios es una una justicia procedente de Dios como hemos visto no debemos confundir este término con la justicia de Dios que sería la preposición de indica procedencia y no pertenencia y ahí es lo que estamos haciendo si es de Dios o viene de Dios lo que estaba hablando antes John Paul ajá exacto lo que vimos en el anterior anterior la justicia propia de Dios tiene que ver con la fidelidad que él tiene al pacto es algo que él es fiel no con el estado que le concede a su pueblo aquí Pablo aquí Pablo se refiere al estado de membresía del pacto es un regalo de Dios no algo que adquiere por esfuerzo humano o porque nací en él claro aquí aquí lo de esto también porque como en el texto habla acerca de que Pablo desecha la circuncisión por decirlo así que ya no se vale de la circuncisión y donde la circuncisión era esa señal que identificaba a un judío con el pueblo de Dios es decir con un pacto entonces que para él ya no era importante ni la ley que te identificaba como judío ni siquiera la circuncisión que era la parte específica de la ley que te hacía ser parte del pueblo sino que ahora y en contraposición identifica al estar en Cristo como lo que te simboliza y la fe en Cristo lo que simboliza o lo que te lleva a ser parte del verdadero pueblo de Dios escatológico en este sentido entonces lo que se tiene que hacer es liberar el lenguaje paulino de la justificación que no apunta a una descripción de convertirse al cristianismo la fe no es una obra sino una etiqueta que distingue a los miembros del pacto dice Wright en la página 133 y esto es lo que y esto es lo que también que crea consternación que la fe ya es una etiqueta es algo que uno tiene me acuerdo que yo en el Salvador hay un pastor que se llama Toby es bautista bueno bautista independiente y él siempre que predicaba decía cuando yo lo oía decía cuando uno llega al cielo dice él decía o no sé si predica uno muestra la Biblia y ese es el pasaporte yo no lo veo así claro como que fue el ticket el ticket al cielo en cambio yo veo que la justificación es la declaración que Dios pone en uno como un sello prácticamente como Wright lo está describiendo y como Pablo también parece estarlo describiendo es como un sello que Dios pone bueno este ya creyó entonces este ya entra no es que yo ande acarriendo esto para arriba y para abajo como lo pinta este hermano Toby pero en fin siguiendo con la página 133 la justificación es como convertirse al cristianismo es la declaración de que alguien se ha convertido al cristianismo en la la salvación para Wright comienza en la predicación del evangelio en Marcos 16 15 pongo yo entre comillas y aquí es donde ya esto está esto está al final de la página 133 donde dice la justificación no es como convertirse al cristianismo es la declaración de que alguien se ha convertido al cristianismo y entonces entonces para mí es la predicación del evangelio la salvación para Wright pongo yo comienza en la predicación del evangelio y ese es Marcos 1.15 lo que leía la primera vez y creo que lo voy a tener que leer de nuevo porque estamos en otro podcast Marcos el evangelio que predicaba Cristo el evangelio que predicaba Cristo y es este Marcos 1.15 el 14 después de que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y la gente el evangelio es que la salvación total no lo que Pablo aquí está diciendo o lo que mejor dicho lo que Jesús está diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio no es que ustedes tienen que yo vine a morir por ustedes no es que Dios está justificando al mundo no es arrepentirse y creer lo que Jesús nos va a decir en el reino de Dios en la irrupción del reino de Dios y dice dice la página 134 dice la justificación debe situarse dentro del marco del pacto manteniendo todos sus matices de metáfora forense participación etc una vez más aquí no se puede culpar a Wright yo no sé cómo es que leen como Jorge Ruiz y otras personas leen y se pasan de largo que Wright no está negando la metáfora forense pero incluye también la participación y otras cosas ¿te fijas? Sí no aquí lo que hablamos delante que tiene que ver con cómo se entiende esa metáfora forense porque al poner el ejemplo del tribunal donde finalmente el individuo es declarado justo luego de salir del tribunal cambia el concepto de la metáfora forense de la imputación de la justicia donde el individuo entra al tribunal ya justo por medio de la unión con Cristo o de los méritos de Cristo entonces cuando el juez lo declara justo es porque realmente era justo esa persona debido a los méritos de Cristo entonces ahí el conflicto con respecto no a cómo va a ser esto cómo se entiende la metáfora forense sino en que que desestima la imputación de la justicia y para esto entramos al próximo y último texto que que Wright toma en cuenta que es romanos que es la carta que que todos creen que es el magnus opus de 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 Pablo y que creen que es la la trilogía sistemática mejor que Pablo ha ha hecho yo bueno yo no yo no pienso así pero muchos piensas que la epístola la 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 odisea exacto la epístola dice esa sería la 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 que no tenemos y esa la esa Pablo la 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 menciona en colosenses que dicho sea de paso muchos piensan que Pablo no la escribió pero bueno cada quien va bueno romanos en romanos el evangelio no es la justificación más bien el anuncio real de jesucristo como señor y eso si lo puedes leer john paul está en romanos capítulo 1 versículo del 3 al 4 eso es tan amable de leer romanos 1 del 3 al 4 pero tu hila no tiene versículos así que tienes que no si tengo si tengo romano 1 del 3 al 4 la biblia de la américa dice lo siguiente acerca de su hijo que nació de la descendencia de david según la carne y que fue declarado hijo de dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro señor jesucristo nuestro señor jesucristo y eso todo esto está ahí está por ejemplo ahí dice por ejemplo para tener el tema en el 3 bueno viene hablando acerca en el 1 dice pablo siervo de jesucristo llamado ser apóstol apartado para el evangelio de dios entonces que es el evangelio de dios en el 3 dice acerca de su hijo y después al final en el 4 nuestro señor jesucristo entonces el evangelio el contenido del evangelio es cristo mismo quien es nuestro señor por eso dice arrepentidos y crea el evangelio y haciéndose haciendo eco de marcos 1 15 de que arrepentidos y crea el evangelio él venía diciendo el evangelio de dios y cual es el evangelio de dios arrepentirse y crea el evangelio que son las buenas nuevas y que el evangelio apunta a isaías 53 si no me equivoco después lo puse por aquí donde ese corito que dice cuan preciosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas sobre los montes y las buenas nuevas ahí están hablando del evangelio eungelion dicen griego exacto y de dios reinando esa es la buena nueva y dios reina si y como dice el corito y te acuerdas no se si has cantado ese coro o john paul mi dios reina y el coro va exacto así mi dios reina yo soy muy joven soy muy joven todavía ese coro bueno no hay joven ni viejo dijiste no hay joven ni adulto no todos somos un escrito jesús no lo hay pero igual tengo conocimientos más jóvenes soy más lo ley entonces ese corito va así cuan preciosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas sobre los montes algo así bueno te acuerdas de ese coro no pues si acabo de decir yo soy más joven más cabro diría eso lo cantan allá en australia yo creo que eso es de hilson yo no 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 ese coro lo cantamos en el salvador y después en los ángeles ahí cuando yo crecí en estados unidos y aquí y aquí lo han cantado unas dos tres veces en sí no lo han cantado cuando yo vine me acuerdo cuando yo vine aquí a australia en el 1990 el coro que yo oí que era nuevo para mí eran los muros caen eso fue la primera vez que oí un coro ahí este coro nunca lo oído ah ese de marco barriento sí pero marco barriento no lo había grabado aún cuando aquí en australia lo estaban cantando porque muchos vinieron de el salvador y los cantaban ya así que era bien raro bien raro bueno en fin esa es otra cosa de la liturgia los muros caen era por el muro de berlín algo así no por jericó hermano por jericó ah no pero lo que te quiero decir esto de que los coros eso es lo que tienen que hacer enseñar biblia a mí yo porque me recuerdo del pasaje que tanto hablamos nosotros de filipenses él es señor el señor de los muertos resucitó y es el señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el señor es de los abebas no tampoco pero creo haberlo escuchado sí esos son coros antiguos pero los coros antiguos de citaban biblia ese es mi punto citaban biblia no se ponían ay yo siento este sentir por ti señor que te quiero eso es puro puro bla 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 sí no lo que pasa es que como yo soy salmodia exclusiva entonces no conozco eso ay que sos salmista te reprendo bueno en fin pero pero yo creo que me doy a entender que nosotros lo cantamos por mucho tiempo ese coro lo cantamos por décadas y décadas y cuando vino anti-right no está mal bueno si lo que estábamos hablando de Isaías Isaías finalmente el que en el contexto judío la palabra evangelio la septuaginta es decir la versión griega del antiguo testamento que es una de las más citadas en el nuevo testamento habla acerca de que el evangelio es dos puntos tu dios reina entonces cuando viene Cristo Jesús y predica acerca del evangelio está hablando acerca de la irrupción del reino de Dios cuando luego Pablo toma el concepto del evangelio está hablando acerca de que la irrupción del reino de Dios fue por medio de Cristo que Cristo es el Señor es el Kirios el Curios el Mesías que había venido a reinar sobre esa promesa escatológica que estaba en los profetas y tiene como ya vimos en la primera parte esta connotación del imperio también donde cuando ascendía algún César o había alguna noticia acerca de de César una buena noticia del imperio se hablaba del evangelio el evangelio el evangelio del César que iba a venir a traer prosperidad paz iba a traer mejoría al imperio y lo iba a fortalecer y bla bla entonces tenía que ver con eso con Jesús que es el verdadero Señor que asciende y que trae la prosperidad que trae la justicia que trae el reino de Dios entonces no es un no es un reino espiritual en el cual todos andamos flotando y cada quien está en su nube no muy platónico eso muy platónico y eso es una cosa que tienen que entender los hermanos que muchos hermanos son pseudonósticos o neoplatonistas sí porque lo que viene es cielo nuevo tierra nueva nosotros vamos a resucitar con cuerpos físicos son cuerpos tangibles no somos una especie de gas etéreo que va a circular sobre nubes con alitas así como un poco las películas de Hollywood cuando te muestran el cielo no es cielo nuevo tierra nueva con cuerpo glorificado con una naturaleza distinta con una manera que a lo mejor nosotros no somos capaces de comprender como Pablo dice que así como la semilla se siembra y sale una cosa nueva algo así va a pasar también con nosotros pero no es esa idea como como de que vamos a estar casi como una especie de gelatina flotando en un sueño medio borroso no eso me suena más bien como la existencia del Hades como creían los griegos John Paul eso es lo que acaban de decir una existencia medio borrosa toda porque así siempre lo ponen en las películas como algo borroso y eso es lo que el Hades era el Hades era un lugar donde uno no sabía si era estaba vivo o muerto o sea en el Hades en el concepto griego estabas ahí existías pero eras como zombie pero en fin en el en el en el en el página 134 en el bajo el encabezado de romanos en el segundo párrafo de bajo romanos quiero leerlo porque aquí es donde encontré un gran error de la edición del libro dice empezando por el principio recordemos que el capítulo 3 de este libro vimos uno de los puntos claves cuando Pablo menciona el evangelio no se refiere a la justificación por fe se refiere al mensaje al anuncio real de Jesucristo como señor y yo pongo romanos 1 3 4 como ya dijimos romanos 1 16 y 17 es un resumen del efecto que produce el evangelio y no del contenido de este evangelio y aquí está mal puesto lo que el libro está mal redactado y esto es lo que dice y esto es lo que dice porque pone ahí el 1 3 4 cuando el 1 3 4 es lo que leímos antes y el texto que viene ahora es del 1 16 exacto dice porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá y a mí me interesa y en lujovel.com está un artículo donde habla de que en el antiguo testamento no dice el justo por la fe vivirá sino que dice el justo por su fe vivirá y ahí ese texto es citado por Pablo de distintas maneras o sea en el nuevo testamento es citado de distintas maneras pues Pablo sea hebreo y la misma cita que está en el hebreo del antiguo testamento y la septuaginta del antiguo testamento hay unas distintas versiones en esas palabritas exacto entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y yo aquí puse la primera mención de la justificación es por obras bueno pero este es romano 2.13 pero el punto es write define que es la justicia de Dios en la página 184 dice el evangelio dice el evangelio la proclamación del señor y de jesús el mesías ya lo el último párrafo revela la justicia de dios la fidelidad que tiene con su pacto su triunfo sobre el pecado aquí está el cristos víctor sobre el pecado del mundo a través del cumplimiento de su pacto en este señor jesucristo y todo esto lo ha hecho de una manera justa es decir de forma imparcial ha acabado con la muerte ha rescatado a los desválidos así que ha cumplido sus promesas esto es lo que lo que Pablo lo que el write dice que Pablo define como la justicia de Dios no es algo que se nos imputa ¿verdad? aquí es donde está la la pugna John Paul claro para el write recuerda que yo creo en la justificación imputada así que aquí la pugna es the right contra el mundo no claro no claro está esa aquí se puede comprender de donde el write viene afirmando esta con respecto a la justificación imputada donde está la complejidad o la diferencia en Pablo y es el problema y como te yo mencioné anteriormente Magrath y voy a dar las páginas para aquellos interesados en Justitia Day una historia de la doctrina de justificación cristiana pero desgraciadamente Magrath habla acerca de cómo se entendió la justificación a través de la historia es el libro y está en la página 238 a la 40 está en la página 246 254 y está en la página 270 a la 272 ahí él habla de dónde viene la palabra imputación que viene en sí de una terminología romana legal y Magrath simplemente está diciendo eso él no está diciendo de que él lo cree sino que simplemente de que los reformadores agarraron ese concepto que venía y Wright lo critica también que viene del tiempo medieval y lo introduce de nuevo a nuestro contexto del evangelio también el único para los que están escuchando y digan bueno y por qué Jean Paul cree en la justificación imputada tiene que ver un poco con dos conceptos que tienen que ver con la unión con Cristo la unión mística con Cristo que tiene que ver que en ese sentido al estar unido a Cristo varias cosas de Cristo pasan al creyente y una de esas tiene que ver con la justicia y otro tiene que ver con un texto del mismo Señor Jesucristo en Mateo 5 no me acuerdo muy bien el versículo donde le dice que si tu justicia no fuese mayor que la de los escribas el fariseo no puede entrar en el reino entonces claro con esta terminología que hablamos delante del tribunal aquí Jesús está diciendo si tú no te presentas con una justicia mayor que esto no puede entrar al reino entonces cómo cuantitativamente uno se puede presentar con una justicia mayor que eso entonces está la respuesta de que tú hagas obras mejores que los fariseos o la otra que es la idea de la imputación protestante es que Cristo pase a tu cuenta por decirlo así su propia justicia es decir que la obra de Cristo el cumplimiento de la ley que en él está pasa a representarte a ti y pasa a ti al estar unido con Cristo por medio de la fe que la crítica que la crítica que la crítica de eso es que es una es una transacción ficticia no existe eso fue la crítica que se le hizo a la reforma por el catolicismo que era una una ficción legal entonces ahora eso no está exento también la visión de de Wright porque finalmente si Dios te declara justo ¿por qué te declara justo? ¿cuáles son los méritos? ¿cuáles son los medios de su declaración? sencillamente su potestad de declararse justo exacto por su por su promesa del pacto o sea también ahí habría una especie de ficción porque finalmente tú no serías justo que era el reclamo que hacía Roma que Dios no se va a contradecir ni va a mentir y decir justo a alguien que realmente no ha hecho ninguna justicia y entonces en eso caería tanto Wright como la justicia imputada exacto entonces este es un este es un debate que está siempre dando aún de un día y tiene que ver con matices son matices súper pequeños que a veces quizás el cristiano y que no está muy involucrado con estos temas no tienen por qué interesarle o no lo puede entender porque son matices que tienen que ver ya como veíamos en el episodio anterior del capítulo anterior con matices acerca de que tiene que ver con los matices de qué es la justificación de cómo se imparte de cómo funciona esto esto para que si alguien está escuchando no dude acerca de que si usted cree en Cristo usted cree en el evangelio por la fe usted puede estar confiado y seguro de que en él está completamente salvo más allá de si entiende estos matices de la justificación que creo que lo vamos a ver más adelante cuando Wright cita a alguien que no me acuerdo mucho su nombre que dice que uno no es justificado por la fe por creer la justificación por la sola fe o sea que la justificación por la sola fe o lo que nosotros hablaríamos de justificación por la fe es porque uno cree en el evangelio por la fe no es porque creer una doctrina específica o por entenderla completamente ahí ya estaríamos cayendo como decía en denante con respecto al neoplatonismo y al gnosticismo estaríamos cayendo en gnosticismo es decir que alguien es salvo porque entiende intelectualmente todas estas cosas por su gnosis por su conocimiento por su gnosis ahora es sumamente relevante entender esto o meterse en esto claro que es relevante introducirse en esto sobre todo ahora que estamos viendo este debate donde se considera Wright un hereje que lo veíamos ya en el episodio anterior en el capítulo anterior de que esa palabra es tan fuerte que lo que estarían diciendo los que consideran que Wright es un hereje es que Wright se va al infierno a ese nivel está llegando o sea es Wright un condenado al infierno bueno MacArthur MacArthur lo ha resucitado porque un Don Carson que por años y años se opuso a Wright yo puse en Facebook la predicación que él que él predica acerca de la justificación donde dice los primeros 100 minutos dice que Wright no se le puede considerar hereje por su posición por su entendimiento sobre la justificación solo que si siempre le hacen la siempre le hacen la queja acerca de la justicia imputada pero porque lo ve mucho que ver con el pacto pero igual ya Carson dice que no se le puede decir hereje en cambio por eso fue tan dentro de la academia fue tan lo que MacArthur dijo acerca de Wright que era un hereje pegó mucho en el sentido de que asombró asombró de que a estas alturas MacArthur estuviera diciendo tales cosas y claro Piper también en su diálogo y en su debate que sacaron hasta publicaciones acaso del tema tampoco Piper lo llamó a Wright un hereje ahora el problema con MacArthur es que MacArthur no es teólogo por mucho que a ustedes les gusten por mucho que ustedes lo lo admiren MacArthur no es teólogo el que si es teólogo certificado es Arsys Sproul y Arsys Sproul también le dijo hereje a Wright en esa misma conferencia Legionnaires en mayo de este año y el problema fue de que nadie le hizo bola por decir por usar un español más coloquial nadie le hizo segunda en ese panel ah bueno dijeron todos trataron de desafársela porque porque sabían que y eso es lo que les cae mal a muchos porque criticar a Wright ya en esto es como un suicidio académico no lo pueden contradecir es que mira ya se comprobó que tenía razón a mí me gusta la historia y de la historia de la iglesia y hay ciertas cosas que a veces parecen una especie de humor la historia de la iglesia tiene un sentido del humor bien interesante porque por ejemplo el día de hoy los mayores defensores del calvinismo al menos mediáticamente en las redes sociales son gente que es bautista es decir que gente que es credo bautista que bautiza a creyentes lo que si tú lees las instituciones de Calvino para Calvino eso era algo inspirado por los demonios y digno de ser muertos en la hoguera o abogados entonces por eso te digo a veces tiene estas contradicciones con un tanto humorística porque a lo mejor en 100 años más los mayores defensores de la idea de Wright van a ser gente que está relacionada con el calvinismo quien sabe entonces hay que tener ahí si es tu cuidado hay que tener que ser tu cuidado con esto que se le llama hereje por ejemplo hoy día muchas personas admiran a Agustín personalmente también su su escrito y todo eso pero si hoy fuese juzgado como se juzga a muchos en el día de hoy lo consideren un hereje al mismo lutero por compartir doctrinas que hoy para el mundo evangélico son una herejía o raya en rasgarse las vestiduras entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trata a alguien de hereje de tener bien fundamentado porque es cosa de buscar usted puede buscar Luis Jovel en google Luis Jovel hereje y yo creo que va a aparecer algo si usted busca en google y aparece usted busca MacArthur hereje también va a aparecer algo y yo tampoco creo que MacArthur sea un hereje pero si hay gente que lo considera hereje ¿por qué? a veces porque es dispensacionalista porque cree en un rapto secreto y es porque se toman a veces algunas doctrinas como decíamos anteriormente muy secundaria y se les da un carácter de muy primaria y y desde esas doctrinas específicas se toma la vara para definirse alguien es salvo o no es salvo cosa que creo que no tiene nada que ver hay cosas que son mucho más importantes como decíamos el evangelio se trata de Cristo por eso la cristología es algo que si puede definir quien es salvo o no es salvo es decir alguien que crea que Jesús no es Dios o que crea que Jesús no resucitó o que crea que Jesús no fue crucificado o que no sé cualquier cosa con respecto a la vida de Cristo si está alterando el evangelio y ese es el problema para volver a lanzarlo con estos capítulos de creer que el evangelio es esencialmente la justificación por la fe porque es obvio si alguien tiene algún matiz distinto en la justificación por la fe que ojo Wright también cree que la justificación es por la fe y es más más adelante lo vamos a ver que dice solo por la fe o sea no está negando la justificación solo por la fe para dejarlo en claro pero si alguien define el evangelio como la justificación por la fe es obvio que cualquier persona que tenga algún matiz distinto puede ser considerado en ese sentido alguien que va en contra del evangelio pero ya hemos visto que para Pablo que en Marcos y que inclusive en Isaías el evangelio no tiene tanto que ver con la justificación por la fe que claro que tiene parte de la riqueza tiene que ver con eso pero no tiene que ver tanto con eso sino con la figura de Cristo Jesús Dios reinando entonces cuando uno altera la cristología ahí sí hay graves problemas y por eso muchos de los herejes en los primeros no sé siete, ocho, nueve siglos tienen que ver por un concepto de cristología de alguien que iba en contra arriano nestoriano y cada uno de esos grupos que iba en contra de una cristología fuerte o que minimizaba la edad de Cristo que hacía una división en su voluntad o sea una división en su naturaleza cada uno de esos grupos que hacía algo con respecto a la cristología era considerado hereje porque negaba la esencia misma del evangelio que es Jesucristo exacto entonces nosotros estamos haciendo una y aquí son de con Schweitzer yo estoy con Schweitzer en ese sentido y por eso que tengo aquí su foto a la par mía junto con Lutero que la que la justificación es una es una doctrina secundaria en el sentido de que que secundario porque la fe eso tiene que ver con nuestra salvación si tiene que ver con nuestra salvación pero Pablo la ocupa de otra forma no solamente como la quieren usar los calvinistas o los reformados bueno como esa palabra de que la la justificación es el corazón del evangelio exacto no es el corazón del evangelio la doctrina de justificación no es la doctrina por la cual la iglesia cae o se queda parada como Lutero afirmó Pablo dice otra cosa en 1 Corintios 15 dice si Cristo no ha resucitado van a nuestra fe y somos en el centro del evangelio es Cristo es Cristo no es y yo y es una cosa de que los los reformados usualmente todo es para solo Dios gloria solo Dios la gloria amén solo Dios gloria pero pero el centro del evangelio el centro del mensaje no es Dios sino que es nuestra salvación claro y después ellos lo justifican no si porque porque ahí vamos a enfatizar lo que Dios hizo no 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 yo no quiero yo no yo yo eso lo rechazo yo lo rechazo el centro es Dios eso lo vimos también creo que en el heraldo rey cuando hablábamos de que muchas veces con este solo Dios la gloria porque decimos hay que poner a Dios en el centro pero finalmente en la práctica ponemos al ser humano en el centro dándole énfasis a quienes son elegidos versus los que no son escogidos o que el hombre tiene que hacer mostrar obras para que sea visible su fe entonces se vuelve a poner el prisma en el hombre pero esta idea de que Jesús es el rey del cosmos que es el señor que el César no lo es y toda esta idea de poner a Cristo en lo alto eso realmente trae la gloria a Dios donde el centro ya no es el individuo que se salva sino el salvador que salva a la comunidad ¿y por qué crees John Paul que que bueno mi teoría es esta la reforma nació en el tiempo del renacimiento el renacimiento una de las una de las cosas que estaba tratando de hacer es poner es quitar a la iglesia del centro y poner al hombre en el centro en el protestantismo eso lo vimos quitaron a la iglesia católica romana y se puso la justificación por fe que tiene que ver como Dios salva a los hombres y yo creo que eso los reformadores no pudieron escapar de su realidad histórica igual como nosotros tampoco podemos escapar de nuestra realidad histórica de 15 años 200 años van a decir Luis Jobele y John Paul están hablando de esto pero ellos están viviendo bajo el postmodernismo ¿verdad? sí somos postmodernos entonces eso es lo que va a pasar pero ellos pero eso es algo que los reformados del siglo XXI tienen que reconocer sí tenemos muchos muchos matices de la reforma pero aún ellos estaban limitados porque lo que había pasado es que se hace casi un sacrilegio ¿cómo se llama? cuestionarlos siempre dicen ellos son mejores hombres ellos son hombres más estudiosos y me gusta lo que dice Michael Heiser Michael Heiser dice eso es mentira porque ahora usted en el teléfono tiene más conocimiento al alcance en 5 minutos que lo que ellos tuvieron en una vida completa entonces tenemos tenemos menos excusas nosotros ahora por estudiar la Biblia exacto y hablar de como hablábamos hace poquitito de lo que tiene que ver con el canon y los manuscritos que tuvo a la mano Erasmo versus lo que hoy tenemos o sea estamos en un en un tiempo de mucha información con un conocimiento mucho más grande que ellos así que quizás la diferencia está en que hoy hay poca gente dentro de la iglesia que se dedique a estudiar con tal profundidad pero tenemos a la mano los medios para poder prepararnos para poder conocer más del Señor conocer más de la Escritura conocer más de la palabra y que finalmente también nos lleve a tener una vida mejor porque así como tenemos los medios y las capacidades bueno se nos va a demandar más también claro y también para mí al decir eso que solo los reformadores tuvieron esa esa iluminación atenta contra otra doctrina de la de la de la Biblia y también otra doctrina de la reforma que enfatizó el el sacerdote de todos los creyentes eso eso es así pero en fin vamos ya vamos 55 minutos hay que movernos porque no vamos a terminar un mucho pero estamos dando bastante información dice lo que lo que dice que la justicia es algo futuro y eso y eso lo voy a leer ya vamos vamos a ir leyendo mejor en las notas en la página 135 en el tercer párrafo dice sobre todo resalta resulta extraño que la primera mención de la justificación en romanos es una mención de la justificación por obras que va acompañada de la aprobación de Pablo 2.13 dice así de romanos porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los que cumplen la ley estos serán justificados creo que debemos entender esto teniendo en cuenta que Pablo está hablando de la justificación final la escatología la esperanza israel domina aquí el horizonte más que nunca y aquí y me interesa porque sí porque porque el como se llama el protestantismo el reformado enfatiza de que uno es justificado en ese momento en ese momento de que uno cree y es cierto Wright también también lo afirma pero Wright también lo ve como Pablo lo está poniendo ahorita en 2.13 de romanos que también lo ve en el futuro claro en un sentido escatológico como decía yo en el anterior esta tensión en el Nuevo Testamento en el ya y el todavía no es decir ya pero aún no se consume es decir todo el proceso de la vida cristiana está en esa constante tensión en el Nuevo Testamento y en romanos 3.21 ya en la paginación 36 dice en el párrafo que está ahí y está citando la Torah y todo aquí pero dice una cosa que me llama la atención dice Dios ha revelado su justicia su fidelidad con su pacto a través de la fidelidad del verdadero judío el Mesías Jesús de Nazaret y volviendo al punto todo regresa a Jesús todo regresa a Jesús no nos podemos escapar de ello y ese es el problema del dispensacionalismo que se le hace que el eje de ellos es Israel en cambio el eje de Pablo es Jesús no es Israel y ese se hace un gran problema de esta gente de tanto reformados como también ahora en el caso de que estamos estoy mencionando los dispensacionalistas dice Pablo es más partiano es más partiano dice la teología cristiana de Pablo empezó cuando se dio cuenta de la siguiente de lo siguiente y aquello que pensaba que Dios iba a hacer mediante Israel al final de todas las cosas yo lo había hecho mediante Jesús en medio de todas las cosas en y mediante Jesús se cumplía la esperanza de Israel y esta es otra cosa de que es una cosa que tenemos que hablar en un futuro de un pueblo que ya lo hemos hablado acerca de las buenas nuevas para Israel en el capítulo anterior pero de que el cristianismo latinoamericano está plagado por esa obsesión con Israel exacto sobre todo ahora en este tiempo con el hebreo el hebrañol los textos descubiertos supuestamente en hebreo las banderas las banderas figuras de arca gente que hasta se viste con atuendo judío si exacto shofar y Pablo hace un gran como se llama un gran párrafo aquí aquí puso unas cuantas notas en la página 136 cita 10 versículos lo iba a leer pero solo lo que la que lo que dice lo que dice en el versículo 26 dice bueno del 25 a quien Dios exhibió públicamente como propicición por su sangre a través de la fe a fin de demostrar su justicia porque en su intolerancia en su tolerancia Dios puso por pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar que en ese en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús o sea que él la justificación tiene que ver de tener fe en Jesús lo que lo que estamos diciendo y en el versículo 29 dice o es Dios Dios de los judíos solamente no es también el Dios de los gentiles y también de los gentiles el 30 porque la verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos entonces justificará está hablando de una justificación escatológica escatológica y esos esos son aspectos de que y no lo menciona porque no me fijé yo pero en 2 Corintios capítulo 5 habla acerca de eso Pablo de la justificación futura dice a mediados de la página 137 en el en las últimas los últimos dos líneas del segundo párrafo dice el propósito del pacto que era acabar con el pecado del mundo se ha cumplido en la cruz de Jesucristo y él ahí cita Romanos 3 27 y que la jactancia de que jactan los los judíos de ser parte del pueblo de Dios no ya queda afuera queda ya desechada la jactancia y en cambio en nuestro contexto latinoamericano eso es bien importante yo soy judío por lo tanto puedo hacer esto puedo hacer lo otro yo sé más de la Biblia y hay veces que no saben ni J sí y aunque supieran finalmente cualquier jactancia queda excluida cuando uno reconoce que que toda la obra de salvación y toda la obra de redención y toda la obra finalmente de Dios en el como decíamos en el cosmos tiene que ver con Jesucristo tiene que ver con Cristo entonces cualquier jactancia cualquier deseo de querer salvarse a sí mismo como hablábamos con respecto al pelagianismo o cualquier idea de moralismo donde yo me comporto bien yo hago esto bien o yo tengo el pelo corto yo uso corbata o las mujeres que usan pantalones o que usan verso las que usan falda todo eso queda excluido cuando uno reconoce que el centro del evangelio y que el centro de toda la obra salvífica de Dios es Jesucristo mismo y dice en la página 138 dice el evangelio no arriba en la cuarta en la cuarta línea el evangelio no el evangelio no la justificación por fe sino el mensaje sobre Jesús revela así la justicia de Dios es decir la fidelidad de Dios guardando y cumpliendo su pacto y por qué porque en Jesús fue que Dios guardó su pacto la promesa hecha a Abraham que en ti en tu simiente todas las naciones de todos los pueblos serán bendecidos todas las familias serán bendecidas claro todas las promesas que había en el antiguo testamento los profetas y todo eso se cumplen en Jesucristo como leíamos un poquito antes también acerca de que el pecado iba a ser vencido por medio de la ley pero en realidad fue vencido por medio de Cristo que la bendición iba a llegar por medio de Israel pero llegó por medio de Cristo y así cada uno de los puntos de las promesas del antiguo testamento se cumplen en Cristo y lo que dice que que Pablo que Abraham en Génesis 15 le creyó al Señor Jesús cuando le dijo le creyó bueno al Señor Jesús también pero al Señor le creyó cuando le dijo en 15 le dio la promesa estoy yendo Génesis 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 y aquí está una cosa que tiene que ver con Grite y su idea del pacto que tiene que ver con que Dios ha cumplido sus promesas ha cumplido su parte en el pacto entonces quizás algunos judíos se podían cuestionar y decir pero cómo si no vemos esto que Israel haya hecho esto no vemos esto otro no vemos esto otro pero Pablo está diciendo sí Dios lo cumplió por medio de Cristo porque todas las lecturas que ustedes estaban haciendo acerca de esto que iba a hacer por medio de Israel por medio de esta otra cosa por medio de esto ustedes estaban entendiéndolo mal porque finalmente la descendencia el descendiente del verdadero Israel el verdadero profeta y todo lo que demás viene es Cristo mismo entonces Dios revela su justicia revela su fidelidad cumple su pacto en Cristo Jesús es decir en el evangelio tiene como corazón y contenido esencial a Cristo y esto desmorona el dispensacionalismo claro y esto afirma más la idea del pacto y y y y quien es uno de los más acérrimos contrarios a a Wright un dispensacionalista y quien es dispensacionalista John MacArthur no sé John MacArthur y todos los los del TMS todos los de la Master Seminary y por eso es que le tienen pánico a esto mira lo que acabas de decir John Paul todo lo que acabas de decir es bíblico y eso los pone como locos a los del los del la Master Seminary a mí me han dicho que yo voy a pagar por toda esta herejía que yo estoy promoviendo y sorry John Paul vos también vas a pagar conmigo ahí vamos a estar en el infierno pero solo porque estamos haciendo a Jesús el centro de todo junto con Wright junto con Pablo pero los del pero los y ahora entendés de dónde viene el el rechazo aparte de la justificación de dónde viene el rechazo por parte de de MacArthur y todos ellos porque no soporta vivir todo esto 15 de de Génesis dice así 15 4 o el 5 y lo llevó afuera y le dijo el Señor le llevó afuera a Abraham mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y ahí estamos nosotros todos los que nos acabó los que tenemos fe y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y esa era la promesa que estaba haciendo el Señor y refiriéndonos de vuelta a Romanos 4 acerca de quién es el creyente y entonces todos los que tienen la fe de Abraham somos hijos de Abraham no importa que seamos circuncidados bueno yo al menos estoy circuncidado yo no sé vos pero de corazón de corazón bueno pues está bueno la que vale la que vale y ese es otro tema que Ryan no ha tocado mucho acerca de la circuncisión del corazón pero bueno dice 4 5 bueno del 4 porque diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no para con Dios porque que dice la escritura creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia o sea que que Pablo ha venido hablando acerca de que de que de que los circuncisos y los no circuncisos los que con los que son del pacto y los que no son del pacto y ahora mete mete este versículo por aquí pero al que obra bueno en el 4 dice pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda más el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia entonces la justicia de Dios su fe le es contada por justicia y eso y es bien confuso a veces entender estos versículos si no entendemos el antecedente que Pablo aparentemente tiene en mente de que por medio de la de la simiente de Abraham iban a ser todos salvos todas las naciones de la tierra todas las naciones de la tierra iban a ser y los hijos iban a ser tan numerosos como las estrellas del cielo y yo creo que ahí sería bueno que terminemos nuestra nuestra exposición del capítulo 7 de Enti Wright John Paul porque ahí es donde ya termina todo y ahí dice podríamos leer podríamos leer los cuatro puntos de la conclusión que él mismo hace para cerrar voy a leerlos yo la página esto es en la página 140 dice haciendo un resumen acerca de cómo para Wright Pablo entendía la justificación dice uno pacto la justificación es la declaración del pacto que será emitido en el día final en el que el verdadero pueblo de Dios será indicado de aquellos que insistieron en adorar a Dios y falsos verán que se equivocaron este es el sentido escatológico que veíamos acerca de la justificación dos juicio la justificación funciona como un veredicto en un juicio absolviendo a alguien se le confiere el estatus de justo esta es la dimensión forense de la futura vindicación del pacto aquí también veíamos eso en delante hablábamos de que no niega la dimensión forense Wright sino que la entiende de una manera distinta es decir que el veredicto de ser justo va a ser una declaración donde Dios absuelve exacto al final al momento al final siete escatología tres o sea tres disculpa escatología ya estoy mal esta declaración este veredicto tendrá lugar al final de la historia sin embargo por medio de Jesús Dios ya ha hecho en medio de la historia lo que se esperaba que hiciera y que de hecho aún tiene que hacer en el futuro para que la declaración el veredicto pueda emitirse ya en el presente como anticipación los acontecimientos del día final han sido anticipados con la muerte de Jesús en la cruz como el Mesías representante de Israel y con su resurrección este es el punto de partida teológico de Pablo cuando alguien cree en el evangelio sobre Jesús ya sabemos ahora en el presente que veredicto se administrará en el día final y aquí está esa tensión del ya pero todavía no en Wright es decir que si esto bien para él es escatológico ya en el día de hoy por medio de esa fe en Cristo Jesús se puede saber cuál va a ser el final que sería en este caso la absolución o la declaración como justo y el número cuatro por consiguiente y esta es la fuerza vital sobre todo el argumento expuesto en Gálatas aunque también tiene un papel importante en las epístolas a los filipenses y a los romanos todo el que cree en el evangelio de Jesucristo ya ha sido declarado miembro de la verdadera familia de Abraham y le son perdonados los pecados lo que dice en romanos cuatro del uno al cinco que leímos exacto y también aquí dice al final de la página el distintivo de las páginas 140 el distintivo de membresía aquello por lo que uno puede decir en el presente quien pertenece al pueblo del pacto escatológico es la fe la confesión de que Jesús es Señor y la creencia que Dios lo resucitó entre los muertos romanos 19 para Pablo la fe no es una obra no es una obra sustituta en un sentido moralista no es algo que uno hace para conseguir la misión en el pueblo del pacto es el distintivo que proclama que uno ya es miembro y me gustaría lo que me bueno aquí dice también debemos dejar en la 141 dice debemos dejar a un lado el párrafo uno dos porque el número dos es una sola línea uno dos tres a la mitad debemos de dejar al lado las falsas antítesis de Gred de Streitz de Bullman Davis Caseman Sanders y tantos otros los cuales han diseccionado el pensamiento paulino en la búsqueda de la coherencia y esto es algo bien importante John Paul toda la gente quiere encontrar coherencia en el pensamiento de Pablo lo que lo que da sentido a los elementos tan dispares de su pensamiento es la interpretación del pacto que es sugerido y es también esta interpretación la que hace que todos los aspectos sobre toda la cristología de la cruz aparezcan de una forma más clara en segundo lugar quiero enfatizar de nuevo que cuando Pablo habla del evangelio no se refiere a la orotrina de justificación o sea que lo ha venido diciendo por fe es en una parte es una parte del evangelio cuando se proclama el evangelio la gente viene a la fe y así son vistos por Dios como miembros de su pueblo pero el evangelio no es una explicación de cómo se convierte la gente es como vimos en el capítulo anterior la proclamación del señoría de Jesucristo y termina este párrafo diciendo esto una vez más enfatizando que Jesús es el centro de todo el evangelio es la proclamación del señoría de Cristo que actúa con poder para traer a la gente a la familia de Abraham ahora redefinida en torno a Jesucristo y que se caracteriza solo por la fe en él justificación es la doctrina que insiste en que todos los que tienen esta fe pertenecen como miembros con todos los derechos a esta familia y solo a través de la fe y esto es anatema a muchos y es y obvio y aquí es interesante lo que decía Wright no está negando la justificación solo a través de la fe de hecho aquí lo dice y solo a través de la fe o sea solo por medio de la fe que pasa esto y tampoco está diciendo que la justificación por la fe no sea parte del evangelio solo está diciendo que no es el centro del evangelio es decir hay una parte claro que tiene su parte la justificación por la fe porque es parte de la obra que ha hecho Cristo y es parte del anuncio que tenemos que hacer pero el centro el corazón del evangelio es decir la médula es Cristo mismo y la declaración de él la proclamación de él como señor entonces entonces como MacArthur Jorge Ruiz y toda esta gente César Arevalo también ahí tirémoslo pobrecito que ya está mejor de su infarto toda esta gente de las antitesis TV todo esta Carlos Cruz toda esta gente está como ha leído este capítulo entonces yo no entiendo no yo creo que tiene que ver con una concepción de la declaración de justo versus la imputación de la justicia solamente por ahí lo veo por la relevancia que tiene para el mundo evangélico la imputación de la justicia finalmente algo es una señal que identifica al mundo protestante la imputación de la justicia yo creo que va por ahí yo creo que va por ahí la confusión frente a si a esta cosa semántica si somos la justicia si nos imputa o si somos declarados justos pero no da no da para para considerar que Wright sea un hereje yo creo que o le quita o lo están diciendo casi como quien le dice a alguien que es feo o sea sin la profundidad que tiene realmente la palabra hereje o realmente desconoce la profundidad de la palabra hereje que significaría que Wright estaría condenado al infierno mismo creo que hay que tener un poco más de cuidado cuando se emplean tanto el término hereje como el término apóstata que hoy en redes sociales es tan común leer pero hay que tener mucho más cuidado cuando se quiere hacer una declaración seria frente a esto sobre todo un libro que es del año 97 donde Wright ha tenido mucho más mucho más que decir ya han pasado ¿cuántos años? ya 20 años ha tenido mucho más que decir mucho más que aclarar a estas cosas que a lo mejor puede ser enredado no lo dudo y mucha literatura ha pasado con respecto a esto con respecto al tema de la justificación y los debates frente a la justificación entonces es importante informarse es importante conocer es importante leer de primera mano a Tom Wright y no decir lo que otros dicen porque otros lo dicen es decir si X pastor dice que es hereje debe ser hereje ¿por qué? porque lo dice tal pastor no es importante que tomemos nuevamente esas consignas de la reforma y vamos a la fuente volvamos a la fuente si usted quiere saber qué piensa Wright bueno lea a Wright si usted quiere considerar a Wright un hereje bueno pero léalo exacto y lo que más me llamó la atención ahorita lo que vamos a decir es acerca de esto de que Wright trae todo de nuevo a Jesús en el centro todo en el centro de Jesús él es el que ha cumplido el pacto él es el que ha hecho todo mientras que me recuerdo que una vez a John MacArthur le preguntaron cuál es la una forma apologética cuál es la la prueba mayor de que Dios existe y John MacArthur respondió Israel y eso lo hizo él antes que yo leyera Wright antes que yo leí y ahí yo dije está mal este señor está mal porque no es Israel la prueba mayor de que Dios ha obrado en este mundo es que vino Jesús al que resucitó de los muertos al que resucitó de los muertos entonces la pugna la pugna con al menos de MacArthur y sus seguidores es esa y yo creo que ellos no se dan cuenta de que de que ese es el problema de ellos que ellos en Wright pone a Jesús en el centro de todo de Dios y mientras de todo de todo lo que tiene que ver con el Evangelio mientras que MacArthur en este sentido yo quizá ya no piensa eso pero me acuerdo y lo voy a ir a buscar pero cuando le preguntaron cuál es la prueba mayor de que Dios existe Israel no no es Israel es que Jesús vino esa es la prueba mayor y pongamos de vuelta al Evangelio a Jesús en el centro del Evangelio no una doctrina equidotrina sino que Jesús tiene que ir exactamente en el centro muy buena nos extendimos un poco más John Paul que el anterior pero bastante explicación bastante que este es el capítulo que que teníamos meses de quererlo hacer nos confundimos una vez años años y por qué porque eso es lo que toma para entender a Wright ahora es importante los que estén escuchando que esta es una reseña de ese capítulo es decir con esto usted no va a entender todo el pensamiento de Wright respecto al tema hay mucha literatura al respecto de hecho hay se armó un debate entre Piper y Wright con libros así que también se quiere profundizar en eso está ahí hay más literatura hay literaturas de tercero entonces hay si usted quiere profundizar en lujuel.com hay también un resumen del debate entre Wright y Piper ella tiene bastantes años también eso y hay otros artículos también que están ahí y también estoy en el proyecto de traducir el artículo del cual Wright acuñó el término la nueva perspectiva de Pablo estoy en eso fue una una charla que él dio en Oxford o en Cambridge yo no me acuerdo dónde fue que la dio y eso fue hace 40 años que sí que esto no es nada nuevo esto tiene ya bastante tiempo de estarse hablando y el mundo de la hispana apenas acaba de llegar a la fiesta por decir así ajá llegamos a recoger los bases y aún no se han traducido ciertos textos primarios de todo esto por ejemplo no se ha traducido Sanders se ha traducido Jesús y el judaísmo pero no se ha traducido el libro del judaísmo palestino que es el libro que arrancó todo tampoco se ha traducido yo tuve que bueno yo pagué para que tradujeran no no me lo hizo me lo hizo gratis yo pagué para que para que hicieran la traducción de de Stendhal y su y su y su seminal ensayo con respecto a Pablo y la y la conciencia introspectiva del occidente que también fue en los años 60 fue algo que que arrancó no se le llamaba nueva perspectiva a Pablo pero si empezó se empezó a ver si estamos leyendo a Pablo de una forma occidental demasiado o si lo estamos leyendo de una forma más de su contexto así que hay muchas cosas hay muchas cosas que en español no existen que nadie la cita que todos creen que Wright es el único que está promoviendo todo esto mientras que Wright en el primer capítulo que yo lo hice solo cuando John Paul aún no nos había suscrito a hacerlo conmigo él él menciona a toda esta gente a Stendhal menciona a Sanders menciona a Caseman y menciona a otras a Schweitzer menciona muchas personas que ya antes de él habían mencionado todas estas cosas él no es el único no es el primero y no va a ser el último tampoco exacto y dentro de la iglesia cristiana hay varias perspectivas con respecto a la justificación así que tenemos que conocernos tenemos que conocer lo que otros piensan y tenemos que dejar un poco ese sentimiento de defensa y mirar un poco que hay más allá de nuestra de nuestros límites y de nuestras paredes confesionales o denominacionales ok yo me gustaría terminar leyendo el versículo de Isaías que estamos hablando mucho y que es el versículo que sabemos que Jesús tomó cuando empezó a predicar el evangelio en Marcos 1 15 dice así Isaías 52 7 John Paul que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que proclama la paz del que anuncia buenas noticias del que proclama la salvación el que dice acción tu dios reina eso lo dice la nueva versión internacional me gustaría leerlo también en la reina valera y no sé si lo pudieras buscar vos ahí en tu en tu las lindas américas John Paul si no te molesta mucho y aquí yo estoy usando una reina valera que es mi esposa esta esta lindas tiene unos unos también unos 27 28 años y me llama la atención que muchas cosas que yo estoy hablando ella los tiene subrayados los tiene aquí con un tic dice cuan hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas alegres nuevas dice aquí y acuérdense que esas buenas nuevas es eungelion eso es lo que eso es lo que dice la acepta ginta eungelion o sea el que trae el evangelio del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice acción tu dios reina y como dice las américas la biblia de américa dice que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz del que trae las buenas nuevas de gozo del que anuncia la salvación y dice acción tu dios reina así que eso eso se lo dejamos a ustedes queridos oyentes espero que esta larga cosa la haya edificado mucho y que también haya aprendido junto con nosotros porque nosotros aprendemos junto al hacer estos estudios así mismo y nos queda mucho más por aprender así que dios le bendiga y hasta la próxima que primero de eso nos vamos a tardar mucho el próximo capítulo es el capítulo número 8 que es la humanidad renovada de dios yo le bendiga y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima